Hola, ¿qué tal? Hoy voy a dedicar el vídeo a dudas que me han preguntado personas que tienen ileostomía. Y entre esas dudas está la de cómo se vacía la bolsa. Y es lo que les enseñaré a continuación. Yo me siento normal. Esto es el forro de la bolsa. Y lo que hago es que abro así las piernitas, desengancho la bolsa del enganche que tiene aquí adentro y ya abro. Desenvuelvo con cuidado y ya enfoco y abro. ¿Vale? Hago así y apretamos desde arriba para si hay gases o si hay más material. Arriba, caiga. Yo siempre suelo limpiar con toallitas porque deja la boquilla de la bolsa más limpia. Limpiamos. Y volvemos a recogerla. Y ya estaría listo. De esta manera ya la bolsa queda totalmente limpia porque la bolsa por dentro es plástica y al haber apretado así para que cayera todo lo que podía haber quedado arriba, ya la bolsa queda limpia. Por eso las bolsas que son abiertas abajo se cambian una vez al día nada más. Se puede hacer de dos maneras. Esta es la bolsita para echar la bolsa o el líquido. Podríamos hacerlo quitando aquí, metiendo esto así y abriendo y dejando caer el líquido. Siempre con esto bien amarrado para que no se caiga. O bien podríamos cambiar directamente la bolsa de una a otra. Le voy a hacer de las dos maneras para que vean como yo lo hago. ¿Vale? Vamos a hacer primero la de vaciar aquí. Tramos, remangamos bien la bolsita y aquí vamos soltando un poco a poco. Yo hoy tengo la hile muy líquida, entonces saldrá muy líquida y hay que tener cuidadito con que no se derramen. Cogemos la toallita y limpiamos aquí mismo. Es cuestión de baña más que de saber o no saber. Es practicarlo, practicarlo y practicarlo. Y hacemos bien nudito. Nos lavamos las manos y a correr. Eso es una de las maneras. Ya queda la bolsa vacía y se acabó. Otra de las maneras. Aunque ahora yo tenga ya la bolsa vacía, se la voy a enseñar. De nuevo ponemos la bolsita, destrabamos aquí, la metemos directamente, limpiamos donde va la bolsita y enganchamos la nueva. Con este hay que tener cuidado porque si estamos haciendo la digestión, puede que el estómago esté soltando líquidos muy fuertes o muy seguidos. Listo. Igual. Nudito. A la basura. Y a lavarse las manos.